¡Suscríbete al canal! Sí. Vale, ahí hay uno de los secuestradores, uno de los pescadores esos que conocimos en el capítulo 2 y aquí estamos buscando una forma de salir y sobre todo buscando alternativas a la primera partida que vimos ya. Vamos a ver, parece que esto lo podemos mover. Venga, desplaza. Ajá, rejilla de ventilación. Mira lo que he encontrado. Muy bien. Venga. ¿Está dura la rejilla o qué? Métale un buen patadón, ya verás cómo. A ver si puedo abrirlo. Por cierto, ¿esto lo miré? Yo creo que sí lo miré, ¿no? Era el periódico, sí. Esto lo miré. Vale, sí. 1947. A ver, ¿puedes o no puedes? ¿Nada? A ver. ¿Has podido? No puedo abrirlo. Oye, ven aquí. Quizá podamos salir si lo forzamos. Eh, no sabemos a dónde lleva el conducto de ventilación. Seguridad, seguridad. Creo que deberíamos averiguarlo. ¿Quieres que tire abajo la pared? Oh, claro que sí. El hombretón del campus. Hay que crear una distracción. Esto va a hacer ruido. Sí, vale. Conrad, vas tú. Muy bien, muy bien. Bloquear o distraer. Distraer. Eh, sí, vosotros, John Silver y compañía. ¿Qué hacéis ahí? Meteo los reales de A8 a los 10 cañones por banda y las patas de palo por el culo. Os hablo a vosotros, sí. Voy a arrancar los cachorros del hombro y hacerme una papilla arcoiris con ellos. Os lo advierto. Soy estadounidense. ¿Queréis que venga el presidente a por vosotros? Porque lo hará. Vendrá por todos y cada uno. ¿Eh? ¿Puedes oírme? Te estoy hablando. ¿Hola? Date brillo. Recolocar, recolocar, recolocar. Bueno, ya veis cómo va cambiando poquito a poquito. Solo el hecho de llevar el personaje de Conrad. ¿Cómo va cambiando poco a poco las situaciones, eh? Mira eso. Me gusta la decoración. Venga. Tiene que haber escaleras por aquí. Venga. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Esto creo que ya lo sabía de antes. Antes me refiero a la primera vuelta que vimos, sí. Vale, nuevo secreto. A ver. Una hoja con los turnos de vigilancia. Ya da la entrada a la bodega 3. Ah, el acceso estaba prohibido, sí. Vale, había ataúdes. No está claro por qué tenía. Vale. Muy bien. Esto creo que ya lo vimos anteriormente. Vamos a ver qué más hay por aquí. A ver, a ver. Nada. Vale. Pues venga. Salgamos, no perdamos tiempo aquí. Vamos. Avancemos. A ver. Algo llama la atención. A ver. Y esto, ¿qué demonios es? ¿Qué ves por ahí? A ver. Vale. Esta sala también la he filmado otra vez. Y luego tenemos el misterio de los calcetines malolientes. Vale. La bandería, ¿no? O eso tiene pinta, de luego. A ver. Ahí hay algo que brilla. ¿Qué es eso? Esleñé. Vale. Nada importante. Sigamos. A ver. Nada por aquí, ¿no? Venga, pues sigamos. Sigamos al grupo. Por ahí. Ey, va. ¿Habéis visto lo mismo que he visto yo? Había una chica rubia ahí. Aquí. Juraría haber visto una chica rubia aquí. Solo quiero saber qué pasó aquí. Tendría que haber decenas de personas a bordo. Cientos. ¿Cómo pudieron desaparecer? Dejando todo atrás sin más. Muy bien. A ver. Y la flecha de usted se encuentra aquí. Ja, ja, ja. Vale. Mapa del barco. Vale. Nada importante, ¿no? Venga. A ver. Esa luz. Que parpadea. Ah, unos baños. Unos baños. A ver. Nada. A ver. Ahí hay algo. Algo brilla. Ya. Esta hoja no sé si la cogí. A ver. Echar un vistazo para ir encima. Sí. Esto ya lo vi. Como secreto. Una carta donde se menciona que alguien vio fantasmas en el barco. Tengo miedo. Lo que da miedo es... Auténtico miedo es como el estado en el que están los baños. Eso sí que da miedo. Eh. A ver. Ahí hay un abierto. ¿Puedo mirar? No. A ver. Por aquí hay algo más. Nada, ¿no? No puedo creer que pase esto. ¿Qué le ha pasado ahora? ¿Seguirá en el dioc? Espera. Vete tú. Sí, hombre. Estaba escondido. No pasa nada. ¿Has oído eso? Sí. ¿Te refieres al sonido aterrador, no? ¿Qué es eso? Este puto sitio es enorme. Pues el bueno de Brad estará escondido en el dioc. Sin problema. Allí no le va a pasar nada. Vaya tironazo que ha pegado ahí la imagen. Fíjate que tengo el juego actualizado con el último parche. Aún así pego unos tirones. A ver. Por aquí hay algo interesante. Diario. Este ya lo he cogido. O por lo menos me suena haberlo cogido. A ver. Sí. Esto ya lo leí yo. No me he perdido por leer algo que ya había visto anteriormente. Ya comenté que en esta partida iría más rápido. Y documentos que hayamos visto y leído anteriormente. Pues no. No voy a perder más tiempo en leerlos otra vez. Por aquí. Vale. Estos son dependencias. Dependencias. ¿Eso qué es? Mini fósil, ¿no? Mini fósil. Vale. Este diario ya lo cogí yo creo. Voy a ver el título simplemente. A ver. Sí. Vale. Este ya lo vimos anteriormente. Fuera. No esperamos más tiempo. Venga. Vale. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Espacio. ¿La habéis visto, verdad? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Una chiquita rubia vestida marinerita. O eso me ha parecido, por lo menos. ¿La habéis visto? A ver. Presagio por aquí. Vamos a ver. Vale. Fuera, fuera. Vale. Por aquí entra Conrad. Sin miedo. He visto algo moverse ahí abajo. ¿Eh? ¿Ahí? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Calle todos. A todos. Mirad, la tapa del distribuidor del dioc. ¿Tú crees? Si estoy segura. ¡Alzad! Voy a por ella. Eh, venga. Cógela. Ahora ya puedes. Cógela. ¿Me vas a cubrir? ¿Qué crees que hago? Bien, bien, bien. ¡Alerta! ¡Alerta, por favor! Mierda. Mierda, la puta boca. ¿Dónde están los demás? Mierda, lo han cogido, tío. Vamos a seguir. Vamos a seguir. No despertáis de vista. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale. 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 Ahora estamos con Alex. Muy bien. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Qué hay? Lo has oído. Un iceberg. Un iceberg, dice. Un iceberg, dice. Nada por ahí. Ares. Venga. La cocina. La cocina, ¿no? Aquí no tenemos que coger el cuchillo, eh. Nos movemos en círculos. El menú lo podemos ver, pero nada de coger el cuchillo. Eh. Oí. Vale. El horario de comida se ha ido a la cocina. Bueno, estoy bienvenidos. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquel día. Como si el barco hubiera dejado de funcionar. Muy bien. Nada de coger el cuchillo, eh. Pasemos olímpicamente. Por aquí, por aquí, por aquí. Eso es. Muy bien. ¿Qué es este sitio? Creo que tenemos que ir por aquí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Hay algo aquí con nosotros. No. No lo has... No lo has oído. Venga, sigamos avanzando. Estoy segura de que vi algo. Se movía en las sombras. Eh... Ratas. Seguro que solo son ratas. Eso es. No te rías de mí. Vaya. Hemos bajado un poquito, ¿no? Bueno. Vale, ya hemos pasado por aquí. Estoy segura. Estamos dando puertas en círculos. ¿Qué quieres hacer? ¿Darle la vuelta? Ya hemos visto todo esto. Tranqui, Jota. Vale. No. Esto no me va en nada. ¿Qué? Ataúdes asquerosos y capillas chungas. No es lo mío, ¿sabes? Ay... Los fantasmas no existen. Los fantasmas no existen. ¿Fantasmas? ¿Ahora hay fantasmas? No. Los fantasmas no existen. Sí, yo lo sé. Y tú también. Pero lo saben los fantasmas. Oye. Vale que da muy mal rollo. Y es asqueroso. Y un poco degenerado. Pero solo son un montón de cadáveres. Y van a seguir muertos. Seguro. Venga. ¿Qué es esto? Pues eso. Unos ataúdes, simplemente. A ver. Abre, a ver. Ya está. No pasa nada. Sí, eso. Venga, defensa. Ah, ¿esto? Pero si se estaba cayendo. A ver, venga. ¿Eh? Este viene con nombre. ¿Y qué cojones hacen aquí? Quedarse atrapado en un barco fantasma toda la eternidad no es un buen plan. ¿Qué importa de dónde? Vale. ¿Vienen o a dónde van? Están muertos y nosotros no. Y ojalá siga así. ¿Puedes darte prisa? Por favor. Venga, vamos. Menudos candados se gastan estos ataúdes. Porque están encadenados y cerrados. Es una forma de poner fin a una relación. Mira este. Parece para un crío. No quiero saberlo. Vámonos de aquí. Sí. Quizá sea el pequeño Drácula. Allí mismo y aquellos sus padres que descansan sobre tierra de su país. Y saltan sobre Conrad y le arrancan la cara. Fin. ¿Qué pasa? Shhh. ¿Preparado para el susto? ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? ¿En serio? ¿Intentas asustarme? ¿Eh? ¿Podemos irnos ya? Pues sí, un jarrón. Simplemente una urna parece. Venga, venga. Tranquilos. Ya vale de turismo. Recibido. Hay que dar con prisa. ¿Y cuanto antes? ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué ruido? Hola. Esto está limpísimo. Vale. Esto lo estuvimos visitando con Alex. Aquí me parece que había... Cualquier medicamento aquí estará caducado. Sí. De hecho, esto era... ¿Qué era esto? A ver. Aspirina. Quizá aún valgan. Cuatro años estudiando medicina y me recetas una aspirina de hace ochenta años. ¿No se pondrá malo con eso? Ala. A lo loco. Se ha tomado la aspirina con ochenta años, eh. Se dice pronto. ¡Joder! Tranqui. No es momento de tonterías, en serio. No puedo más. Venga, tranquilo Alex. ¡Coni! 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 ¿Dónde coño te has metido? Vale. Alex no encontró nada útil en la cocina. Bien. ¿Dónde está Conrad? Habrá continuado. ¡Coni! ¡Eh, Conrad! ¿Dónde coño ha ido? ¿A dónde me llevas? ¿Y por qué te lo llevas? ¡Ah! 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 Bueno, pues aquí estamos con Flish. Y el tal Danny este de los secuestradores. ¡Ah! 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 algo brilla ahí. ¡No! No, no la cojas. No, no la cojas. No cojas la llave inglesa. Eso es. No, vamos a coger ningún arma. No sabes ni lo que haces Solo sigues sus órdenes, ¿verdad? Como voy en la calle Alto Venga, sigamos por aquí Este tiene más miedo que yo Por aquí Por ahí nada, por allí Viene detrás, ¿no? Vale, sal Da la cara Joder Este putocillo Está maldito Estás muy nervioso, ¿eh, Dani? Muy nervioso A ver la gorrita Pone Medan Una gorra con la palabra Medan impresa El resto es ilegible Medan es parte del nombre del barco El nombre del barco es Ouran Medan Muy bien Fleece encontró la gorra del capitán Donde solo se veían las palabras Hey Y después Medan Vale Venga, vamos Continuemos Por aquí ¿Qué ha sido ese ruido? ¿De qué estás hablando? No quiero volver a escucharte ¡Olsón! Por favor, no tienes por qué hacerlo ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Jos! Ese tío Es muy probable que siga aquí Es que Si mueres aquí Tu espíritu se queda Anda, no sabes de lo que hablas Venga A ver qué se puede ver por aquí Por el careto del tipo ¡Uf! ¿A dónde han ido todos tus amigos? No sé qué cojones es todo esto Pero hay que avanzar y encontrar a Orson ¡Ya! Vale, nuevo secreto Cadáveres cuyos rostros quedaron Esto ya lo vimos en la vuelta anterior Venga ¡Olsón! ¡Mierda! ¿Qué es que tú fes? Pero no has dicho que continúara avanzando A ver, ponte de acuerdo ¿Qué es eso? Nada, no nos lo deja verlo Venga, sigamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! parece que a nuestro amigo Danny se le dio la almendra pero bien y ha desaparecido, gorra y linterna vamos a ver, ahora si podemos ver el presagio vale, vale mal a ver por aquí, en algún sitio llegaremos cerrado venga, abierto sigamos hola ¿hay alguien ahí? vale, 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 estar a la bodega estaban los camiones, los vehículos sigamos a ver que tenemos por aquí, allí brilla algo no, no quiero cuchillos, lo siento, nada de cuchillos nada de armas a ver mucho fiambre mira, una chapita vale, no para callar en un cadáver, soldados estadounidenses a bordo nada que nos superemos por aquí mierda mierda, 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 mierda joder, mierda joder vale, vale, vamos tú puedes, tú puedes, joder, vamos vamos vale, 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 tú puedes vale, tú puedes, tío venga, superbrad vamos vamos a ello mierda bueno, pues estamos ahora ya con Brad como veis, se quedó escondido en la bodega del Duke of Milan así que vamos a continuar a ver qué vemos con él qué puede cambiar la historia aquí estaba el libro este pero ya lo vimos anteriormente venga ya venga ya hola ¿quién hay ahí? no puede ser bueno con lo cagón que es el Brad este jejeje ¿dónde te has metido, macho? a ver abre a ver, espera un momento ahí no puedo bajar, ¿no? en serio venga, pues sigue, sigue por aquí escaleras para arriba venga y que casi todos los personajes yo creo que solo sale no sé si Julia también que van descalzos con toda la mierda que hay en el suelo del barco y todo el metal oxidado que poco le teman a la muerte estos chavales a ver me cago en la hostia ¿qué pasó aquí? vale a ver nuestro amigo nuevo secreto una insignia de infantería ya de un cadáver soldados estadounidenses vale a ver espérate, espérate que había una puerta ahí atrás que no la quiero dejar no sé si en la primera vuelta me pasé algo pero por si acaso esa puerta del fondo nada cerrada a ver una nota por aquí no hay nada le damos la vuelta vale vale, esto ya lo vimos esto ya lo vimos hay algo más por aquí venga pasemos de largo locker room habitación de taquillas o sala de taquillas hola genial genial perfecto y fantástico tranquilo braz tranquilo a ver ¿qué tenemos ahí? una notita tranquilo 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 relaja venga tú tranquilo a ver eh a ver tira eso 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 lo vamos a coger una máscara de gas rumbo actualizado blaz encontró la máscara de gas en la taquilla muy bien sigamos a ver a ver y estos son unos baños abre 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 tranquilo no hay nada bueno lo que si hay mucha mierda en el baño jejeje quieto quieto venga calma calma tranquilo 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 con la pistola me parece que era Junior de los tres tranquilo venga por aquí por lo típico un barco viejo tal las tuberías rechinan un poco vale parece a ver aquí me decía algo una nota vale formulario de solicitud de equipo esto ya lo vimos quizás pasaron por aquí necesito algo para llegar ahí vale por aquí quieto quieto otra nota por aquí esto también lo vimos anteriormente vale añadí canados a los ataúdes y se prohíbe el contacto con ellos vale muy bien algo más parece ser que no por aquí vamos a empujar la caja ya está vale vale a ver por ahí ni nada aquí en el tablón este tampoco nos sigamos álex julia hola mira hay un presagio vamos a ver qué nos dice muy bien no 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 ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Fuera de aquí Ahí abajo algo brilla Esqueletos 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 Pues sí, esqueletos No, no quiero armas A ver, hay una nota Yo no sé si esto lo llegué a ver Una especie de disputa ¿Qué pone? Memorando interno Circular interno, vamos Sí El operador de radio Vale, eso ya lo vimos también Bajar Espera, espera, espera No, no estoy oyendo esto No lo estoy oyendo A ver, ¿qué es eso que brilla? Cerrado, ¿no? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, vale, he dado la vuelta Vale Pues hay que bajar Venga, vamos a dirigirnos Hasta el punto de la barandilla Me parece que podemos caer abajo Alex ¿Julian? Me cago en la hostia ¿Rob? Ah, ah Fliss no encontró nada útil en la bodega de carga Muy bien Tranqui, tranqui A ver Una bala Venga, sigamos No, 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 no ¿Qué narices es esto? Vale, estamos en el salón este tan elegante que ya vimos anteriormente con Frish. Vale, la fuente de sangre. Espacio, venga. Vamos, Frish, mantén la cabeza serena. Mira. Arriba. La otra vez cuando jugamos esta parte, recuerdo que abrimos el ataúd. Un sustillo nos llevamos. Esta vez voy a optar por no abrirlo directamente. Vamos directamente a la puerta. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cómo ha cambiado la cosa, eh! Ahora vamos a investigar el autobús y más cosillas que hay por aquí. Esto no lo vimos. A ver... ¿Qué es eso? Hay como un soporte para colgar algo ahí. A ver... No vamos a quedar con las ganas. Ahora no podremos abrirlo porque tiene un candado, ¿no? No. Manchurigol. El oro de Manchur. Grandes cajas llenas de cristales dentro de sacos de arpillera con las palabras Oro Manchur inscritas en el lateral. La bodega está inundada. Parece que hubo una fuga química en la bodega de carga 2. Actualización. Los productos químicos son armas alucinógenas de la investigación del oro Manchur. Bueno, bueno, esto ya lo sabíamos. Pero este secreto no lo habíamos revelado. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Parece que por aquí no. Fijaos, ¿eh? Parecía un salón aquí súper elegante y demás, pero... Ahora es una bodega de carga. Como cambio la cosa, ¿eh? Con una buena alucinación, ¿eh? Por aquí. A ver si aquí hay algo que no hayamos visto antes. Mira, un presagio. No lo habíamos visto antes. Ese no lo habíamos visto. Por aquí ya. A ver... Venga, pues aquí ya no hay nada más que mirar. Vámonos. A ver... A ver ya algo... ¿Qué es eso? Un diario. ¿No? Este le vimos anteriormente, sí. Vale, esto ya lo vimos. Fuera, fuera. A ver... A ver... ¿Y tú qué? Vale, por ahí no hay nada. Por ahí tampoco. Lo que no sé es cómo salgo ahora de aquí. A ver... Ah, por el otro lado del coche, seguramente. Eh, allí hay algo que pega chispazos. A ver... ¿Qué es eso? No, secreto. Unos cables eléctricos rotos que colgaban sobre un charco en el suelo. Parecen haber provocado una reacción química. Actualización. Los cables están colgando en una solución química de Oro Manchu. Ja, ja, ja. Muy bien. A ver... Eh, el coche. Vehículo patrulla, división 14, ejército de Estados Unidos. Muy bien, Detroit. Muy bien. Por aquí nada más. Ahí te he dejado eso por ver. A ver... Uf... Otro fiambre. Venga, en cualquier sitio te puedes encontrar uno. Vale, hasta aquí ya nada, ¿no? Vale, a ver... Allí. Lo que quiero saber es por dónde mueres algo. ¡Ey! ¿Brad? Capitana. ¿Cómo me has encontrado? Me parece que el plan de esconderme de los malos fue bastante buena idea. Fue buena idea, sí. Hay que reconocerlo. Sí, tengo que reconocerlo. Ahora no sabrán cuántos somos. Exacto. ¿Y esa máscara de gas? ¿Y esa máscara de gas? La encontré en una taquilla y pensé que podría valer, pero no sé. Hay que salir de aquí. Más tarde, Flee se encontró con Brad y fueron a buscar al resto. Vale, ahora sí que nos hemos perdido. Este barco tiene muchos pasillos. Solo nos queda recorrerlos todos hasta encontrar la puta salida. Bueno, amigos, pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Hemos avanzado bastante. Vamos mucho más rápido que la primera vez, lógicamente. Por mi parte, nada más. Mándaros un saludo. Y ya sabéis, mañana nuevo capítulo de este Manos Medan. Segunda vuelta. Y estamos viendo y descubriendo cositas interesantes que nos habíamos visto en la primera vuelta. Por mi parte, nada más. Un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. 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 Cuidaos.